Si nos conocimos perreando una cosa de loco La mano en el distro estoy que te toco No estabas pa' amarrarte bebé yo tampoco Parece que te olvidaste Que nos conocimos perreando una cosa de loco La mano en el distro estoy que te toco No estabas pa' amarrarte bebé